Buenos días. Desde 1974 se celebra cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la ONU con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto por el medio ambiente. Proteger y mejorar el medio ambiente es cuidar de la salud de nuestro planeta. Bajo esta premisa se celebra cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, una oportunidad para recordar el enorme valor de la naturaleza y la importancia de protegerla, con el fin de lograr un futuro más sostenible. El Día Mundial del Medio Ambiente es una de las fechas más importantes del calendario de Naciones Unidas. Y con el paso del tiempo, la conmemoración de este día se ha convertido en una plataforma mundial para la divulgación y concienciación para la protección del planeta. Para este año 2021, el tema del Día Mundial de Medio Ambiente se centra en la restauración de los ecosistemas. Y es que los ecosistemas son el sustento de la vida en el planeta. Su cuidado y protección repercute de forma directa en la salud del planeta y sus habitantes. El Ayuntamiento de Novelda contribuye al cuidado de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático a través de cada uno de nuestros proyectos e iniciativas. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se han llevado a cabo diversas actuaciones que repercuten directamente en la mejora de la calidad medioambiental y de la biodiversidad del municipio. En concreto, se ha recuperado el espacio de la antigua cantera de la mola con la construcción de una nueva balsa para el estudio, protección y difusión del FARTED, recuperando un espacio que se encontraba degradado, recreando ambientes acuáticos y favoreciendo la supervivencia de especies amenazadas y grupos de animales que se encuentran en regresión. También se han desarrollado actuaciones de reforestación tanto en el medio natural como en la zona urbana, con la plantación de especies vegetales en el cauce del río Vinalopó y en la falda de la mola y la plantación de árboles en calles y zonas verdes de Novelda, mejorando el aspecto de nuestras calles, parques y jardines, que en estos pasados años se encontraban en un deterioro preocupante. Además, después de una espera de diez años, hemos conseguido por fin la declaración del paraje natural de Esclos de la Sal y Serra de la Mola. Esta declaración supone un avance para la mejora del entorno del paraje, al poder acceder a subvenciones para realizar actuaciones que den a nuestro paraje natural el aspecto que merece y poder disfrutar de su entorno. Desde la Concejalía de Medio Ambiente también se han instalado cajas nido para favorecer la nidificación y presencia de aves en el entorno natural y en la zona urbana y cajas refugio para murciélagos, cuyo papel ecológico es fundamental para el control biológico de insectos voladores, porque al favorecer la presencia de estas especies minimizamos el impacto ambiental que suponen las fumigaciones y, por tanto, somos más respetuosos con el medio ambiente. En definitiva, para este equipo de Gobierno, el medio ambiente ha pasado de ser un lema para convertirse en una acción política en la que creemos y por la que apostamos. En este sentido, el equipo de Gobierno continuará trabajando en proyectos para mejorar, recuperar y proteger nuestro medio natural. Gracias. Gracias.